¿Alguna vez te has preguntado si hablas el mismo idioma que tu cliente? Sé que esto te puede parecer una pregunta muy absurda, pero nada más lejos de la realidad. Si no lo has hecho, hoy, después de este episodio, lo vas a hacer cuando te cuente una de esas aventuras en las que yo me di cuenta de que no era así, por suerte, antes de tiempo. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy hablamos de la importancia que tiene todo lo relacionado con saber que estás comunicándote bien con esa persona para la que estás trabajando. ¡Vamos al lío! Oye, ¿qué tal estás? Aunque tú no lo sepas, yo estoy grabando este podcast después de una aventura de esas difíciles. He tenido la buena fortuna de que una persona ha intentado hackear la página web y con ello ha puesto en bastantes problemas todo. No ha pasado nada al final, todo está seguro, pero entre otras cosas me impidió publicar contenido durante un tiempo. Es cierto que en el podcast no llegué a fallar, pero en otras plataformas como YouTube sí. Y si te soy sincero, eso me da una rabia increíble porque llevábamos una racha de la leche. Ahora bien, tampoco pasa nada, no se acaba el mundo y la Tierra sigue girando. Por ello, hoy, después de esos tres o cuatro días un poco tensos, cabreados, con angustia, incluso y mucho estrés, que ya se han quedado atrás, gracias a un programador que es La Leche y al que he entrevistado en este podcast hace mucho tiempo, que se llama Jonathan y que me ayuda con todas las cuestiones relacionadas con la página web, ha llegado la hora de tratar un tema que sea un poco divertido, porque yo no sé tú, pero a mí me apetece muchísimo pasármelo bien un rato. Así que, oye, vamos a hacerlo. Por ello, te quiero contar una historia que está entrelazada con un consejo de emprendimiento y que yo creo que personalmente te puede venir bien saberlo para no meter la pata como estuve a punto de meterla yo. Probablemente, este episodio hubiera sido más espacio para las batallitas del copywriter de los domingos, pero bueno, me apetecía. ¿Qué le vamos a hacer? Llevamos ya casi 500 episodios. Creo que de vez en cuando me puedo tomar una pequeña libertad. Vamos, digo yo. Total, que lo que te quiero contar hoy es cómo cuando empecé a trabajar con la empresa Murprotech tuve un pequeño problema de comunicación. Bueno, tuve varios, pero este es el único así gracioso que tiene sentido contar aquí. El resto de algún día veremos un episodio hablando de cómo cerrar acuerdos con clientes porque si no se te pueden pasar los días, estáis ahí sin ninguno avanzar y cuando te quieres dar cuenta no estáis trabajando y tenéis que poneros manos a la obra. Pero eso lo contaremos casi más en un copyemprende que en uno de estos episodios. Bueno, a lo que iba. Murprotech tiene un producto que se llama Central de Tratamiento del Aire y ellos, pues entre bambalinas, por decirlo así, y también de cara al público lo llaman CTA. C-T-A. Te puedes imaginar lo que sucedió cuando me dijeron Oye, Carmelo, necesitamos para la semana que viene, creo que era, un post sobre un CTA. ¿Te animas a hacerlo? Y claro, yo que hablo idioma marketer muchas veces, me quedé pensando CTA, necesitáis un post sobre CTAs, sobre call to actions, sobre llamadas a la acción, mi no entender TUSA. Que esto es de Star Wars, ¿no? Creo que era. Creo que sí. Total, que nada, que me puse yo a intentar entender qué tenía que ver todo esto en realidad con el marketing, con las centrales de tratamiento del aire. Y por suerte, investigando mucho, me di cuenta de que había mucho más de lo que podía haber a simple vista. Es decir, que hubiera sido muy sencillo pensar que era un CTA, pero que evidentemente había diferencias, había cuestiones que había que tomar en consideración. ¿Qué hice en este caso? Bueno, primero, cagarle. Empecé a escribir el post, empecé a escribirlo y tuve que llevar un tiempo para pensar. Yo creo que no me están pidiendo un post en el que simplemente muestre un CTA para conseguir que la gente compre un determinado producto, ¿no? Por ejemplo, MoorProtect tiene muchas veces el CTA que es a un diagnóstico online gratuito que hacen, con el que captan el lead y después ya entras en el típico funnel de venta, ¿no? Pues yo pensaba que simplemente era un artículo, así con gancho, donde pudiera llevarles ese CTA y conseguir cerrar, pues, potencialmente ventas después, ¿no? Porque estábamos trabajando en otras cuestiones. La verdad es que fue bastante, bastante interesante, bastante, bastante intenso y, por suerte, le escribí un mensaje por Asana, que es por donde nos comunicamos a una persona con la que me muevo para estas cosas y le dije ¿Tienes más información de para lo que quieres el CTA? Es decir, no del CTA, sino ¿tienes más información de para qué yo, para lo que quieres el CTA? Todo esto escrito, o sea, que eso lo podría ir a mirar a esta chica si lo escuchara y yo supongo que, como estábamos empezando y la chica no querría dejarme mal, en lugar de decirme ¿de qué demonios me estás hablando? Simplemente recopiló información sobre el CTA, la central de tratamiento de aire y me la envió al correo electrónico para que yo pudiera redactar un email. Como te puedes imaginar, cuando leí central de tratamiento de aire y entre paréntesis CTA supe que el trabajo que había estado haciendo los dos últimos días de investigación de palabras clave, de planificación de la estructura y de muchas más historias que estaban pasando en mi cabeza había sido en vano. Pero mejor en vano, con unos días para repararlo, que que te des cuenta y te quieres con cara de tonto cuando le envías el trabajo a tu cliente y te diga ¿Tú, chaval, qué? ¿Me estás vacilando? ¿O qué estamos haciendo? Todo esto te lo cuento porque muchas veces damos por sentado que hablamos el idioma de nuestro cliente. Sin embargo, no siempre es así. Yo me di cuenta de aquello cuando una vez estaba hablando con una persona que quería empezar como copy y yo le hablaba de CTA con toda la naturalidad del mundo y él me decía ¿Qué es un CTA? O la vez que en una landing puse CTA para que la persona que lo maquetara pusiera un botón y como la persona que estaba trabajando en ese negocio estaba empezando no sabía lo que era y puso CTA y el copy que yo había puesto para el botón. Por lo tanto, es muy, muy importante y es vital entender quién es la persona que está al otro lado. Y al hilo de todo esto, yo lo que te quiero contar es que muchas veces no preguntamos por vergüenza, no hacemos indagaciones porque pensamos que sabemos de lo que estamos hablando, pero nada más lejos de la realidad. Por desgracia, nunca conocemos todo lo que sabemos. Por desgracia, no pasa nada por preguntar y por suerte las personas lo van a valorar. Yo no sé tú, pero cuando yo he trabajado con alguien a quien yo he contratado para hacer cosas de la web o algún tema particular, yo he valorado mucho cada vez que me han escrito y me han preguntado dudas y cuestiones porque me han demostrado que hay interés y que hay un trabajo detrás. Es decir, nunca he considerado que esas personas no estuvieran trabajando de manera inteligente, no estuvieran trabajando de manera efectiva, sino todo lo contrario. El hecho de preguntar a mí me hacía pensar que había mucha más diligencia de la que podía haber en otra situación. En este mismo sentido, creo que cuando tú estás al otro lado y eres tú la persona que está brindando el servicio, suceden tres cuartas partes de lo mismo. Es decir, que la otra persona, a ver, si estás haciendo la misma pregunta siete meses, pues igual no, pero si estás empezando, si estás empezando a mover los hilos, por decirlo así, sí que va a pasar, sí que va a sentir que estás haciendo las cosas bien y que al final estás jugando las cartas, estás recopilando información. Es la parte de investigación que tan importante es en el copy, por el amor de Dios, que no nos dé miedo preguntar, aunque parezca una pregunta tonta. Yo me acuerdo de que en el colegio había profesores que siempre nos decían, preguntad lo que queráis, aunque sea una pregunta tonta. Y luego tú levantabas la mano, preguntabas una pregunta que para ti era importante, pero parezca tonta y te miraba como si te fuera a ahorcar en medio de clase, como si fuera a montar un patíbulo y fueras a ser el escenario de las risas y el jolgorio de todas las personas de clase. Pero por suerte, cuando salimos muchas veces de las aulas y dejamos atrás a esos profesores que mejor podrían estar dedicándose a cualquier otra cosa antes que enseñar a personas, a ser personas, adultos, profesionales, etc., pues la gente valora que preguntes, la gente valora que te intereses y eso. Eso sí, yo como recomendación personal en todo esto de tema de las preguntas, yo te diría que no fueras enviando pregunta a pregunta, sino que te hagas un archivo, que es lo que suelo hacer yo, que lo llamo preguntas fundamentales para el cliente, y luego a lo mejor son tonterías, pero son fundamentales para mí en ese momento, en el que voy acumulando las preguntas a lo largo del día trabajando con él y cuando acabo, se las envío. Creo que enviar un mensaje por cada una de las preguntas puede llegar a ser muy pesado, pero enviar un mensaje con muchas preguntas al final del día, todo lo contrario. Creo que es una muestra de que de verdad te estás interesando por la partida que estamos jugando. Y eso sería todo. Simplemente, como claves de este episodio, recuerda que Murprotect tiene un producto que se llama CTA y que no tiene nada que ver con una llamada a la acción, aunque he escrito muchas llamadas a la acción para vender ese CTA. O sea, es como el meta CTA, el CTA dentro de un CTA, el CTA doble, el doble CTA, el CTA CTA. Ya paro, ¿vale? Ya paro, ya paro. Y simplemente que preguntar nunca está de más, que cuanto más preguntes de manera interesada, mejor vas a trabajar. En este sentido, creo que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido. Si te has quedado con cualquier duda, ya sabes que me la puedes dejar en los comentarios y si quieres ampliar tus conocimientos, te animo a que te pases por la academia y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último y todavía más importante, te animo a que dejes un me gusta en iVoox en YouTube, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito en Spotify. Que compartas este episodio con cualquier persona que quiera vivir o que esté interesado en hablar con su cliente en su mismo idioma y que a mí me ayudará a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. ¿Cómo puedo ser tan payaso? Nos vemos mañana, miércoles, en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós.